como estamos amigos les voy a hacer un vídeo para toda esa gente que tiene la duda del posicionamiento del cajón qué lado suena mejor le voy a dar mi base lo que yo me he dado cuenta que funciona más y espero les pueda ayudar de mucho amigos este vídeo se va a tratar de algo sencillito espero y sea de su agrado le sirva ya es un poco tarde porque voy saliendo del trabajo y pues no tengo ya tarde pues algo tarde me gustaría verse pues de día pero pues la intención es que aprender todo aprender compartirles algo y espero que les pueda ayudar no sé si como pueden ver el cajón está aquí adentro que no es un excelente lugar pero yo porque uso esto les voy a explicar una cosa muchas de las veces en los carros cuando los tienen atrás en la cajuela y luego más que tienen respaldo hay mucha cancelación amigos y ahorita les voy a poner un ejemplo como suena y ya con el papel como siempre le hago a lo sencillito les voy a explicar las formas que les puede ayudar más y porque yo lo uso de esa manera otra cosa amigos muy importante y aprovechando que estamos aquí atrás de la cajuela yo antes ponía el cajón apuntando con los bajos para acá por esta área si te va a pegar muy bien en lo que los bajos apuntando para acá o volteándolo con los bajos para allá pero pegado hasta aquí atrás pero todos los voy a dibujar otra cosa quieren lo miren miren esto de aquí como estos forros no sé cómo le llaman exactamente aquí lo tenía pero se lo quite para que hubiera más descibelaje pero ya eso quedó obsoleto casi casi otra cosa les recomiendo que instalen esto pero así estamos así no está muy correcto como está con el ecuado el original dynaman que le llaman o de lo que sea para el car audio chiquen eso es para que su carro la vibración no afecte demasiado chiquen todo eso todo todo el carro trae jale pero estaría mejor que lo si lo instalan que lo pongan todo parejo eso ya venía porque la otra persona mi amigo conocido buena toda a dar así lo instaló porque pues él si traía también algo bien chiquen ahorita lo voy a poner algo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suena fuerte. Suena fuerte para para acá. Para enfrente. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 redonda todo el bajeo conforme voy avanzando va circulando se va oyendo para todos lados se va escuchando el bajo eso es la función la desventaja es de que pueden tener problemas de que ya les dije si están casados les van a llamar la atención quita tu mugrero de ahí tu cajón no se puede subir nadie así me dicen a mí hay otra cosa que pueden hacer rapidito pueden hacer una conexión yo tenía es un proyecto y no lo complemente pueden hacer un cuadrito le pueden conectar un espejo no de un cuarto profesional para que cuando esté conectado por decir en el amplificador positivo o negativo positivo o negativo al momento que digan al cajón quítalo está aquí conectado lo desenchufan de volar y el cable nomás ahí lo avientan pero ya tiene la punta de espejo de profesional neutric o o de un cuarto como de guitarra así y ya no más desconecta atrás y o ya llegan y con la plaga y ya lo quitan de volar si ves que lo hacen así otra cosa otra cosa muy importante digamos que es una troca ya les platiqué la otra vez aquí me pega bien fuerte es como casi si estuviera el aire libre ahí cuando bajo las ventanas y bajan mis ventanas lo que me gusta es que bajan hasta abajo parejo hasta abajo no queda una pulgada no hasta abajo bajan ok eso me hace que se oiga el bajo como si estuviera al aire libre marco marca mucho bajeo más que cuando está aquí pero ahorita les voy a decir otras cosas bueno lo de la troca dado que ya ven que muchos hacen un hoyito aquí que cuarto orden y que no sé qué y luego después modifican la caja así con las bocinas apuntando para atrás y luego los imanes no y luego el cuadro entra a la cabina está muy bien esos cajones tan suaves suenan bien la verdad suena muy bien de todo el disebelaje todo el aire va para ti pero si quieres sonar más fuerte que todavía ese cajón tienes que hacer esto amigo pero ya les digo tienen que tener un lugar donde poner su carro este es este es el carro del diario que voy a la tienda x y me bajo y bien chulo no te lo van a volar tienen que ponerse truchas con eso parece que está de frente el carro es lo troca no aquí está el volante el cofre es un ejemplo ok aquí está la caja y pues bien tumbadota no las bolsas y todo hasta el suelo el cajón de preferible tiene que ser una 18 o una 15 o dos 12 pero por lo regular de arriba de eso o tres bajos para que hagan lo que les estoy explicando o lo que ustedes gusten pero ya para que valga la pena pues va hacen el cajón amigos y tiene que apuntar para enfrente pero tienen que dejarle como un pie y medio de a la caja el suelo de la caja no aquí está el cajón el cajón tienen que dejarle con un pie de separación para que cuando esté así como de la pared y el cajón hay garra hay garra rebote hay ganas frecuencias y vayan para atrás para todos lados a esto sale a la redonda igual que lo que estoy haciendo aquí es lo mismo esto es todavía un poquito más porque porque como está fuera de la caja o sea de un poquito más pues ahí también no arregla la dibujada pero yo lo estoy diciendo para que le saquen si quieren si quieren para el barrio ahí está amigos para los que les gusta hacer un show ahí está la verdad no sé si me no sé si me pueden entender amigos pero cuando pones sin hacer hoyos así ya ven que está el hoyo aquí como les expliqué no tiene que estar el cajón grande mínimo una 15 amigos para que se oiga bien y ya la bocina así como si fuera este cajón pero a dejarlo afuera pues al aire libre así como yo los trabajo en el patio ah pues así es como se oye más recio que cuando está en una cajuela porque porque está al aire libre amigos está al aire libre es como ni modo que vas a un lugar y esté en los bajos 18 apuntando para arriba o en un cuarto pues no verdad obviamente a eso me refiero por eso es de que tienen mucha ganancia en decibeles porque está al aire libre eso es lo que pasa amigos y ya le pueden poner una lonita como les he explicado en otros videos y ya no se ve nada y ese tipo de lonas con grapitas alrededor pues transmina el sonido y ponen sus bocinas aquí apuntando para atrás y soy bien fuerte la verdad que soy bien fuerte con sus twitters de bala y así está la onda amigos otra cosa en la cajuela de carros del sedán es como un ejemplo el de mi sedán si ponen el cajón por lo regular la típica no el cajón así con tus dos doces para atrás lo más pegado de la cajuela va a pegar bien duro duro bien duro va a pegar otra cosa también si está la cajuela como la de mi sedán es un ejemplo y pones el cajón hasta atrás con las bocinas apuntando hacia ti pero hasta atrás y ahí tienen una ventaja también pues saludos y bendiciones amigos saludos